¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenido a Volta a mi canal. Yo soy Juani. Yo soy Juana. Y le damos la bienvenida a un nuevo video. Hoy tenemos la primera reacción del canal, y es a nada más y nada menos que al nuevo fichaje de Estudiantes de La Plata, Gustavo del Prete. ¡Eh! Estuvimos combinados. Bueno, Gustavo viene del Montevideo City Torque, del fútbol uruguayo, y acá tengo unas palabritas que dijo el director deportivo del City Torque. Dijo que es un jugador que ataca bien al espacio, tiene gol y también puede asistir. Vamos a ver si es verdad lo que dijo él. Hay que aclarar que al final de nuestra reacción vamos a dar un veredicto nuestro, vamos a dar nuestras puntaciones de qué nos pareció Gustavo en esta carta del FIFA. Y vamos con la reacción a Gustavo del Prete, ¿no? Sí. Bueno, acá empezamos, ahí, captado por los alienígenas. Sí. Bueno, a ver, ¿qué onda? ¿Vos te esperás algo de él? No, algo me espero. ¡Uh! ¡Un velazo! Ya arrancamos con el listón muy alto. Sí. ¡Qué velazo! Claro, para mí claramente va a bajar porque subir de eso... Es mucho, ¿no? Claro. Bueno, podemos ver que arranca bastante por el costado, ¿no? Sí. No es tan delantero centro. Eso me gusta. Eso parece Liverpool, ¿no? Sí, mirá. ¿Otra vez? Golazo. Golazo, golazo. Sí, me gusta mucho porque arranca por un costado. Al estudiante le puede venir muy bien eso. Ahora, a ver, a ver, a ver... Bueno, asistencia. Claro. A todas las mismas. Veía rara, pero asistencia. Muy bien, mirá. Se va a juntar. Se va a juntar, sí. Se va a juntar, sí. Se va a juntar, sí. Sí, se va a juntar, sí. ¿A vos te gustaría ir al choque contra Gustavo del Prete? Sí. ¿Ola hace? A ver, a ver, a ver. Igual creo que a vos te huela bastante. Sí, sí. A ver, a ver, a ver. Bueno, ahí está un poquito más tirado al medio, dando la asistencia. ¿Tendrás de ver si es muy longo? Igual. Podemos ver que igual nunca... Bien, con el penal. Reingenerado. Nunca arranca como delantero centro, nunca espera la pelota. Siempre arranca él. Eso está muy bueno. No fue mal gol. No. Pero también es que quedó un rebote, pero... Sí, es que... No, pero no sabe definir. Es que son buenas jugadas las de él. Uh, la va a jugar muy peor. La va a jugar. Que haga eso el estudiante, por favor. Bueno, por ahora viene bien. Sí. Viene bien, viene bien. Bastante. Bueno, eso... Uh, uh. Bueno, bien, bien. Ese ya no parece contra un equipo uruguayo, ¿no? Parecía más sudamericana eso. No, bueno, creo que sí era contra un uruguayo. Mirá, mirá como ya empezó muy de abajo. Debido a venir de un córra, no seguro. Porque no creo que habrá arranqué tan abajo. Líber, juguera. Me gusta porque le prueba, le prueba de afuera. Eso está muy bueno. ¿La recupera? Bien, amigo. Aunque el otro lo bajó medio mal, pero... Es que... Estuvo rápido, tiene buena presión. Es que es bastante fuerte. Ah, la terminó re bien. Contra Peñarol, sí. Amigo de estudiantes. A ver, a ver, a ver, a ver. No me digas que la clava. No. Uh. Bueno, el prueba. Bueno, sí, me gusta que pruebe. A ver, a ver. Uh. Esa entrada. Chao. El mejor gol que tenía, pero por mucho. Y superaba el primer gol. Olvídate. Ahí la jugada anterior no la vi. No, yo tampoco. Bueno, buena asistencia, amigo. Esa. Es muy bueno lo que es el juego. La verdad que... Asistió bien. Muy buenos pasos. No, no, no. Sí, sí. Él lo hace. Sí, mira. Mira. Me sorprende este jugador. Ahí lo mantiene él. ¿Vos habías escuchado alguna vez sobre Gustavo del Prete? No. Yo tampoco. Mira. Pero la verdad es una sorpresa grata. Claro. Bueno, mira. ¿Y cuántos años estuvo en el Montevideo City? Desde 2019. Ah, reposo. Y metió bastante goles. Es que encima de por medio de una pandemia. Así que muy bien. Bueno, se hizo corto el video. Claro. ¿Quieres que veamos uno cortito también en el 2078? Bueno. Bueno, a ver. A ver, a ver, a ver. Ah, encima son jugadas que no vimos. ¿Entendés? O sea que muy bueno. ¿Entendés? Muy buenos pasos. Sí, es muy bueno. Y estaba andando por lo cortado. Capaz que el técnico tenía un buen 9, pero le faltaba un estrés. Y le ponía ahí. Es rápido. Claro. Es rápido. Es bueno. Es bueno. Con su americana. Sí. Con la cabeza. La pasó ahí. Más que nada la bajó. Mirá contra el rojo. Que lo dejó eliminados a nosotros. Pues. Cada vez en el torneo y ya. Nuestro 9. Claro. Encima Sosa. Sí. Y bueno. Este torneo uruguayo. Blasso. Bien cruzado. Es que tiene una pegada bastante fuerte. Sí. Y eso me gusta. Me gusta, me gusta. Encima... Es un jugador que, bueno, como te dije, arranca desde el costado y es muy bueno eso para estudiantes. Porque el 9 puede tener a Leandro Díaz. Y por un costadito, a Gustavo. Ahora. Vos, si tuvieras que poner un apodo por lo que estás viendo acá. ¿Cómo lo pondrías? Y... Por lo que... Hasta ahora... La Pantera. ¿Por? No sé, levanta bien, tiene bastante fuerza. Sí, coincido. Y es bastante rápido. Sí, rápido nos quedó claro. Sí. La verdad que... Este es gol. Oh, que la estrellita de mar ahí. Sí. Golazo. Me gusta mucho este jugador. Sí, lo veo bastante. Encima. Y bueno, gente. Hasta acá fue la reacción a Gustavo. Ahora vamos a pasar con la carta del FIFA. Voy a dejar un espacio para ella. Va a estar acá. Y bueno, vamos a empezar por... No la media, sino la posición. Yo no le pondría un DC. Yo le pondría un extremo derecho. ¿Qué te parece? Porque... C no es bastante por la derecha. Igual también por la izquierda. Pero por donde más lo veía era por los costados. Entonces, a un extremo le diría bastante bien. Genial. Ahora vamos a pasar al ritmo. En el ritmo. No, a ver, a ver, a ver. Yo le pondría un... 94. Es muy rápido. Yo un 84, porque el 94 será muy volado. ¿Sí o decís? O sea, un 84. Bueno, vamos a poner a media entre eso. ¿Un 90? Sí. Genial. Ahora, en el tiro. Es de las mejores cosas que tiene él. ¿Cuánto le pondrías vos? Sí. 86. Coincido. Vamos a jugar un 86. Después, vamos a pasar con el pase. Las asistencias. Que en eso estuvo también muy bien. Es un jugador muy completo. ¿Cuánto es? ¿23? Sí. Yo le pondría un... 87. Porque siento que es mejor en tiro. Dejámalo ahí. Un 87. Buenísimo. Ahora vamos. En lo que es regate. Agilidad. ¿Cuánto sentís? Es bastante ágil. Sí, pero un 83. Genial. No lo veo como un 90, pero tampoco como un 80. Claro, yo le pondría también un 83 de regate. Está muy bien. En defensa, vimos ahí dos o tres jugaditas que estaba sacando. 43. Vamos a poner un poco más arriba. 43 más o menos tiene Messi. Que Messi lo defiende mucho. Vamos a ponerle un... 63. Está perfecto. Y vamos a terminar con el físico. Que es algo que está muy bien. ¿Estás apurado? Sí. Y un 89 lo veo también muy bien. Y por último, media general. ¿Cuánto sentís que tiene? Y a ver, también la carta sería de la mejor al FIFA, ¿no? Pero bueno. Y, pero hay que pensar que es nuestra primera carta. Capaz que después hay mejores. Yo creo que con un... 84 está. 83. 83. Genial. Entonces quedamos en un... Lo resolvemos en tela para tejer rápido. ¡Wow! 83. Listo. Bueno, gente. Y vos, Gustavo, que seguramente vas a estar viendo este video. Te mandamos un saludo. Decimos si esta carta te pareció bien. Y bueno. Hasta acá llegó el video, gente. Si lo ves, es buenísimo. Queremos una remerita del monte de video. Sí. Y bueno, gente. Hasta acá llegó el video de hoy. Espero que les haya gustado esta reacción. Que se vienen muchas más, ¿o no? Claro. Bueno, se le dan like. Obviamente. Y... ¿Nos pueden decir ellos? Y nos pueden decir ellos a qué jugador quieren que reaccionemos o no. Sí. Buenísimo. Entonces, andame a la despedida, Juanma. Bueno, como de yo siempre. Suscríbanse, denle like. Y toquen la campanita. Total y gratis. Buenísimo. Buenísimo. Nos vemos en el próximo video, gente. Que seguramente va a ser en un ratito. Chau, chau. Chau. No es toda pera que tiene mi gorra, tapaba la cámara y no yo me quedo sin. Chau, chau.